Uy, muy bien. Bueno, se espera que aterrice aquí, nunca mejor dicho, de manera inminente. Ya vemos a todas estas autoridades colocadas delante de la fachada de la Catedral Vieja. Vemos por aquí, por ejemplo, a Nuria Flores, la consejera de Cultura. Tenemos a la consejera de Educación, al obispo, que lo vemos ahí de espaldas, un poquito más a su derecha, al deán de la Catedral. Allí, en la otra esquina, desde aquí, no se sintuye, está Guillermo Fernández Vara, también está la presidenta de la Asamblea, el alcalde de la ciudad, como no puede ser de otra manera. Muchísimas autoridades, como decimos también, miembros del cabildo catedralicio. No es para menos, ya que esta catedral, las dos catedrales de Plasencia, van a albergar esta exposición de las edades del hombre. Y como decimos, pues, faltan muy poquitos minutos para esa hora oficial que estaba prevista, que son las seis y media. Ahora son las seis y veintiocho y el rey de momento no ha aparecido, pero parece que sí se ve movimiento. Los miembros de seguridad están ya como controlando, pues, tanto las autoridades como también nosotros a los trabajadores de la prensa. Que estamos aquí detrás de este cordón. Se ve movimiento, se ve movimiento. Es más, posiblemente, incluso, yo me aventuraría a decir que el coche está a punto de hacer acto de presencia por aquella esquina. ¿Me aguantáis unos segunditos? Quizás sí, aparezca. Bueno, vamos a verlo. Dime, Lola, me vas a preguntar, ¿verdad? Te aguantamos, por supuesto, no perdemos el plano, pero ahora que se ha movido un poquito la cámara, se ve ahí muchísima gente. Imagino que ha generado mucha expectación, a pesar del calor de esta tarde. Mucha gente. Bueno, te lo puedes imaginar. Eso es, el calor, hace muchísimo calor. Ahí viene el coche. Sí, ese es el coche, el coche de Casa Real. Ahí llega, ahí se baja. Ahí vemos, ahí vemos a Felipe VI bajando de ese coche. Y lo que decías tú, toda esta gente que estaba expectando, que estaba esperando su llegada, rompen en aplausos. Así recibe Plasencia, así recibe Extremadura a su majestad, el rey Felipe VI. Ahí le vemos como empieza a saludar a las autoridades. Viene con mucha seguridad, como decimos. Bueno, toda la tarde hemos estado pasando por estos controles de seguridad, como no puede ser de otra manera. Ahí vemos a su majestad, con toda su alteza, nunca mejor dicho, saludando a las autoridades también eclesiásticas. Y bueno, se puede decir que con su llegada, será por inaugurada oficialmente esta exposición de las edades del hombre. La más importante, una de las más importantes del mundo de arte sacro. Bueno, aquí concretamente, a esta Catedral de Plasencia, traerá 180 obras procedentes de toda España, de diferentes templos, monasterios, claustros, incluso algunas que jamás han sido exhibidas. Bueno, pues aquí vamos a tener la oportunidad en diciembre de verlas todas ellas. Pero eso sí, como decimos, el plato fuerte de esta tarde hoy, 11 de mayo, es la presencia de Felipe VI aquí, en la capital del Jerte. Dime, Lola. No, es que tú estás ahí, pero parece que Felipe VI se ha acercado al público que le estaba esperando. Sí, se ha acercado, os cuento, él va a entrar por aquí, por la portada románica, es la que está enfocando Julián ahora, por aquí. Entonces, lo que pasa es que le han dejado delante de la fachada gótica, por decirlo así. Entonces, tiene que hacer este recorrido por la plaza, suponemos que irá, mientras tanto, saludando a la gente. De hecho, mira, allí le vemos, allí vemos a lo lejos cómo se ha acercado a las personas que estaban en aquella valla de seguridad, está saludándoles, desde aquí ahora mismo no le puedo ver. Mira, ahí se cruza, va a cruzar la plaza. Ahí es lo que decías tú, Lola, ahí se ve perfectamente esa imagen que tú decías, cómo el rey se acerca a saludar a toda la gente, que al fin y al cabo ha venido aquí por él, ha venido a esperarle. Quizá la más esperada, ¿no? Esa imagen de cercanía del rey acercándose al público congregado esta tarde allí, para ver su llegada. Ahí le tenemos y le vemos perfectamente. Dicen los compañeros de prensa, los responsables de comunicación, que bueno, que no nos pongamos nerviosos, que va a pasar por aquí delante, muy cerquita de nosotros, así que seguramente podamos tener una imagen mejor, una imagen más cercana del monarca. Va a pasar por aquí en pocos minutos, pero eso sí, él tiene que hacer ese pasamanos obligatorio, porque como tú decías, Lola, es un gesto de cercanía, un gesto de proximidad por parte del rey, y yo creo que la gente lo va a agradecer. Va a agradecer que a pesar del calor que hoy tenemos aquí en Plasencia, bueno, pues que el rey se acerque a acercarle la mano, a tener un gesto caluroso con ellos, caluroso nunca mejor dicho, pues la verdad que se van a ir muy agradecidos, muy contentos, y oye, van a tener eso, van a tener la sensación de que el rey es una persona muy cercana, muy campechana, como dicen que era su padre. Bueno, vemos a gente haciendo fotos, muchos móviles en alto, mucha sonrisa, a pesar de esa valla de seguridad, se está deteniendo Manu en una imagen que sorprende, a pesar de toda la seguridad que hay, persona por persona. Yo también voy a intentar darle la mano, qué demonios, a ver si aquí los compañeros de prensa que están a mi lado se ríen, pero yo también, claro que sí, voy a intentar darle la mano también para intentar ofrecer esa imagen en directo a esta hora, a ver si somos capaces de que Felipe VI también, igual que se acerca a los ciudadanos de Plasencia, también se acerca aquí a la prensa y también tiene ese gesto, ¿no?, ese gesto de amistad con nosotros. A ver qué pasa, está muy cerquita, ahí le vemos, no sé, está a menos de 10 metros. Visita real en directo, Manu, lo estamos contando, lo está contando nuestro equipo allí, cada paso queda Felipe VI en Extremadura. Eso es, eso es. Hemos estado esta mañana con él, bueno, no con él, hemos visto pasar también el coche oficial, el camino del monasterio de Yuste, donde el rey iba a presidir esta entrega de premios de la fundación Yuste, los premios europeos Carlos V. Le hemos visto pasar con el coche, tenemos esa imagen de cómo saludaba desde el coche y aquí, mira, aquí vemos a los placentinos coreando el nombre de Felipe. Vamos a escucharlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, también estaremos con él, también se lo enseñaremos en este programa, porque hoy nosotros, Julián y yo, vamos a ser parte más de su séquito, por decirlo así. Su sombra. No nos vamos a despegar de él y no lo hemos hecho en todo el día y no lo vamos a hacer mientras el rey siga aquí en Extremadura. Mira, está muy cerquita ya de nosotros, ¿eh? Lo tiene, eso te iba a decir, lo tienes muy cerca. Como hemos acompañado de Guillermo Fernández Vara. Muy cerca, muy cerca. Estoy haciendo una foto, de hecho. Bueno, luego la colgamos en las redes sociales. Y mira, fíjate que cerquita lo tenemos, tenemos al rey en directo a esta hora. Vaya, no ha pasado por aquí, se va para allá, se desvía. Bueno, vaya por Dios, se va el rey para allá. Ha pasado de los periodistas, se va hacia las autoridades. Bueno, pues supongo que serán, supongo, es que eran más importantes que nosotros. Allá va a saludar a los consejeros. Ahí vemos cómo saluda a los miembros de la asamblea de Extremadura. Ahora, ahí vemos al de Andalacatedral, el obispo. En fin, todas las autoridades eclesiásticas también. Y bueno, en fin, pues ya veis, no puede ser de otra manera. Una exposición tan importante tiene que contar también con las principales autoridades de Extremadura. Ahí vemos cómo les saluda. Y ahora accederá por esta portada románica a la catedral para contemplar la exposición. Nos dicen que nosotros también podremos entrar, en este caso, por la puerta gótica. Vamos a estar dentro, por supuesto. Y dentro de lo que es el templo nos cruzaremos en su recorrido con él. Vamos, podemos incluso estar más cerca de lo que hemos estado ahora. Y también les ofreceremos en directo las primeras imágenes de esta exposición de tránsitos de las edades del hombre en Plasencia. Va a ser en unos minutitos, chicos. Vemos cómo ya el rey se dirige. Bueno, ahí también le recibe parte de la corporación municipal. Y ya, pues el rey, último. Saludo al auditorio. Y ya le accede a la portada románica. Manu. En unos minutitos volvemos a conectar. Ahora nos van a preparar, como decimos a los periodistas, para entrar por la otra puerta. Y os seguiremos contando más cositas sobre la visita real. Claro que sí. Vamos a seguir.